Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos para estudiar lo que la Biblia enseñó, profecía y escritura. El apóstol Pedro está aconsejando a la Iglesia para que pueda contrarrestar las enseñanzas falsas de aquellos maestros que en el siglo I querían engañar a la Iglesia con respecto al Mesías. Ahora nosotros, en la actualidad, necesitamos también evidencia bíblica que reafirma nuestra fe en la segunda venida de Cristo. Quédese con nosotros para que en ese estudio podamos ver cómo las enseñanzas de la Biblia se mantienen igual por todas las edades. Le invitamos también para que visite nuestra página de internet escuelasabaticaniversitaria.org Invita a sus amigos, familiares, para que sintonicen nuestro programa y que juntos podamos estudiar lo que la Biblia y el apóstol Pedro nos quieren decir en este estudio. Bienvenidos una vez más a este programa. Hola amigos, estamos de regreso a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por seguir con nosotros en esta programación. Tengo unos jóvenes que son mis invitados con los cuales estaremos estudiando la Biblia y me gustaría que ellos se presentaran. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Camacho, provengo del estado de Michoacán y estudiaré teología en este año. Gracias, Álvaro. Mi nombre es Adlai Russell, vengo de Catemaco, Veracruz y estudié el primer año de medicina. Bienvenida. Mi nombre es Oscar Sereno, soy de Guerrero y estoy estudiando la maestría en finanzas. Bueno, gracias chicos por estar con nosotros y por haber aceptado este momento para estudiar la Biblia juntos. ¿Les parece que comenzamos con una oración? Sí. Claro. Josué, ¿te gustaría orar? Claro. Nuestro Dios y nuestro Padre, que moras en las alturas de los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias por la vida que nos das y queremos colocar en tus manos este estudio. Pedimos, Señor, que bendigas los oídos de aquellos que nos escuchen y que, Señor, cada palabra que salga de nuestra boca sea inspirada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues tuvimos un estudio realmente muy bonito, muy adecuado en nuestra época, sobre la profecía y escritura. Hemos llegado a nuestra guía de estudio, la lección de Escuela Sabática, en la lección número 8. ¿Y qué aprendizajes o qué objetivo pudimos nosotros resaltar al estudiar la lección? ¿Josué? Yo creo que Pedro quiso plasmar en esta epístola la gran importancia de poder escudriñar las escrituras. Creo que ese era el objetivo. Él fue un testigo presencial de muchos eventos, sin embargo, yo creo que él quiso resaltar, quiso apuntar siempre a la escritura. Por lo tanto, el objetivo de esta lección me parece que es que nosotros podamos encontrar en ella, aceptarlas, encontrar en ellas la realidad de la vida del cristianismo. Pues son la esencia, son un don del cielo que, bueno, se nos ha otorgado y tenemos que aprovecharlo. Amén. ¿Saben? En este trimestre estuvimos estudiando también la primera carta de que Pedro escriba a la iglesia. Y en la primera carta, Pedro está confortando a la iglesia que está pasando por persecución, pero en la segunda carta hay un problema. Y es que la iglesia del primer siglo, al igual que nosotros, se está enfrentando con falsas teorías. Hay falsos maestros que quieren engañar a la iglesia. Álvaro, si Pedro estuviera en nuestros días, ¿qué consejo crees que te daría a ti como un adventista actual? Bueno, creo que Pedro tendría una convicción, así como lo menciona en la Biblia y como lo debemos de tener nosotros, tener la convicción de lo que ya está escrito en la Biblia que sucedió, que se cumplió. Y hay cosas que están escritas en la palabra de Dios que aún no se han cumplido. Y considero que Pedro nos exhortaría para que nosotros escudriñáramos la palabra de Dios, estudiáramos con dedicación, porque ciertamente hay falsos maestros, como está, no sé si gustaría acompañarme, al primer libro de Juan, en el capítulo 4. Aquí viene un consejo, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es un consejo que yo considero que Pedro nos daría, probad los espíritus, estar alertas, y qué más que estar estudiando la palabra de Dios para poder discernir entre aquello de lo que es falso y de lo que es verdadero. La Biblia como una regla de fe, cada cristiano, cuando nos bautizamos, prometemos que aceptamos las Sagradas Escrituras como nuestra única regla de fe. Y el apóstol Pedro está ayudando a la iglesia a que vea al Antiguo Testamento todo lo que las Escrituras decían con respecto al Mesías. ¿Recuerdan alguna cita del Antiguo Testamento que haga referencia a la vida de Jesús? En el Salmo 2. ¿22? 22, Salmo 22. En el Salmo 22, muy bien. En el Salmo 22 es uno de los textos claves. ¿Te gustaría leerlo, Adlai? Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. Es la parte donde Dios clama porque se sentía solo en la cruz, pero sabemos que Jesús no estaba solo, Dios estaba con él. Muy bien. ¿Algún otro texto? En el capítulo 53 de Isaías, yo creo que conocemos muy bien esta cita. El versículo 2, bueno, en sí, el versículo 3, allí inicia, dice, claramente nosotros podemos ver aquí, de esos textos se están refiriendo a Cristo. Sí, eran una profecía sobre lo que Cristo iba a sufrir, sí, por cada uno de nosotros. Amén. Y hay otras referencias bíblicas. ¿Tienes alguna otra? En Jeremías, en el capítulo 33, versículos 14 y 15. ¿Puedes leerla? Dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Y este versículo pues se está refiriendo a Jesús que vendría a esta tierra para restablecer, no un reino como los judíos pensaban que iba a ser un reino terrenal, sino un reino espiritual que posteriormente descenderá del cielo y se establecerá en esta tierra. Amén. Y creo que es ahí donde entra muy bien lo que es nuestro texto clave de esta semana, segunda de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 19. ¿Te gustaría leerlo, Blay? Claro. Pedro está como... Me gusta porque él tiene dos razones muy claras para poder defender las Sagradas Escrituras, la verdad acerca de Jesús. Una, como mencionabas, un testigo presencial y otra, como una persona que había estudiado las Escrituras y encontrado en ellas lo que ellas afirmaban acerca del Mesías. ¿Quieres leerlo? Dice, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y se encuentra en Primera de Pedro 1, 19. ¿Recuerdan ustedes ese texto que menciona el lucero de la mañana en el libro de Números? Cuando Balaam es llamado para que maldiga al pueblo de Israel, él hace referencia referencia al Mesías. Y lo vemos allí, si ustedes tienen Biblia, lo pueden buscar en Números capítulo 24, versículo 17, encontramos esa primera expresión, lucero de la mañana. Y hay muchos otros textos que Pedro está mencionando en su carta para mostrarles, miren, las Escrituras apelaban a Cristo, o sea, él es el Hijo de Dios y Pedro quiere hacerles que ellos estén seguros, por eso dice, tenemos la palabra profética segura. Vean lo que dice el versículo 16, Primera de Pedro 1, 16. ¿Por qué no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino combatiendo, sino como habiendo visto con vuestros ojos, con nuestros propios ojos, su majestad? ¿Qué pasaría, chicos, si alguien les dice, saben, la Biblia no es la única regla de fe. Hay personas a las que Dios se les revela de manera individual y a ellos Dios les muestra las verdades para nuestros días. ¿Lo creerían o cómo actuarían? Adelay. Bueno, al respecto, la Biblia es muy clara. Se habla de que ninguna jota pasará, nada puede ser modificado en el libro del Apocalipsis. En el último capítulo, en el capítulo 22, el versículo 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, para empezar, lo que dice la Biblia no puede ser contradecido por nadie. En el momento en que nosotros escuchemos a una persona hacerse pasar por alguna clase de profeta, podríamos decir, bueno, tenemos que probar si efectivamente lo que dice está acorde a las escrituras. Si está acorde, bueno, pudiera ser que sea un instrumento de Dios. Sin embargo, si hay algo que está en contra de las escrituras, debemos desechar toda enseñanza que esté en conflicto directo con la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, yo opino que antes si un profeta era falso, se revelaba por su forma de ser, porque lo que él decía no estaba de acuerdo a lo que él vivía. Si en estos tiempos llegara alguien a decirnos que Dios le ha revelado algo, pero él no vive lo que está diciendo, yo creo que es una manera de saber que es alguien falso. ¿Me vienes Álvaro? Pues concuerdo con mis compañeros en el aspecto de que el libro de Apocalipsis menciona que algunas de las características de la Iglesia de Dios en los últimos tiempos es que uno de los dones principales es el espíritu y profecía, pero nosotros consideramos y creemos que cualquier persona que no está enseñando el Evangelio que está escrito en este libro que es la Biblia lo debemos desechar así como lo comentaban porque debemos como lo leí en el versículo de 1 Juan 4.1 debemos de ver si el espíritu que está hablándonos a través de una persona es de Dios o no, debemos de probar y para probar ese espíritu nosotros debemos de conocer lo que ya está escrito en la Biblia y esa es la razón por la cual nosotros debemos de tener como única regla de fe la palabra de Dios Muchas gracias Álvaro ¿Qué les parece si hacemos una pausa y mientras estamos allí en su hogar queremos dejar una pregunta para ustedes ¿Cuánta importancia tiene la Biblia en nuestra experiencia con Dios? ¿Cuánta importancia tiene la Biblia en mi vida diaria? Quédense con nosotros y cuando volvamos vamos a comentar esta pregunta ¿Cuánta importancia Gracias por ver el video. La Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. La Universidad de Montemorelos. La Universidad de Montemorelos. La Universidad de Montemorelos. La Universidad de Montemorelos. Pues mira, yo considero para mí el poder tener un encuentro con Dios, además de la oración, creo que la principal forma de conocerlo es a través de la Biblia. En la Biblia está escrito su carácter, está escrito las cosas que quiere para nosotros y la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestros amigos nos permite conocerlos. Y de la misma forma en la cual nosotros nos relacionamos con Dios leyendo la palabra de Dios, pero no solamente leyéndola superficialmente, sino investigando más, profundizar en lo que está escrito, es la forma quizás más correcta en la cual nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y cuando lo llegamos a conocer, entonces nuestra mente se abre para entender los mensajes que tiene para nuestra vida. Es maravilloso, la Biblia se le llama una lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra, y se le llama la palabra de Dios porque tiene realmente, es importante para nuestra vida. Imagínense, yo pienso en Moisés, cuando él está hablando con Dios, cara a cara, recuerdan que cuando él bajó su rostro irradiaba luz. Y hay una escritora cristiana que menciona algo similar, dice, quienes recibieron la luz deben hacerla brillar constantemente, puesto que el sol ha salido en nuestra vida, debemos reflejar su luz sobre el sendero de los que están en oscuridad. José, ¿querías comentar algo? Sí, ¿cuál es la importancia de las escrituras en nuestra vida? Segunda de Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, ¿dónde fundamentar nuestra fe? No es una fe sierra, no se trata de creer en algo que, bueno, sierramente yo voy y yo creo, no. Cristo, Dios mismo, ha dejado en las escrituras elementos que pueden conformar una doctrina, y ya no es una fe sierra. Habla aquí de conocimiento para la salvación, ¿sí? Las escrituras son una fuente de conocimiento, allí está la importancia, o sea, la salvación no solo es por fe, creer sierramente en que Dios me va a salvar, no. La salvación implica adentrarnos al mundo de las escrituras, implica escudriñar, implica investigar, como lo comentaste, ¿sí? Esa es la importancia de este maravilloso libro, si se le puede decir así, es un don celestial que nos va a llevar al cielo, ¿sí? Es el camino a la salvación, es la fuente del conocimiento que nosotros necesitamos para alcanzar la salvación por fe en Cristo Jesús. Amén. Y es ahí donde Pedro mencionaba, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las sagradas escrituras no nació como un libro secular que alguien estudió, analizó y dijo, ah, voy a escribir un libro. No es tú en la mente de un ser humano, es tú en la mente de Dios. Y Dios transmite las grandes verdades a sus siervos los profetas y ellos escriben a nosotros. Volviendo a Pedro, él está queriendo convencer a la iglesia de la veracidad de la Biblia acerca del Mesías. ¿Recuerdan lo que Pedro vivió en el monte de la transfiguración? ¿Quieren comentar un poco acerca de eso? ¿Lo que significó para él estar allí? ¿Albert? Recordando cómo cuando Jesús se lleva a esos tres discípulos, en los cuales estaba incluido Pedro, y aparecen Elías y Moisés al lado de Jesús, y la Biblia menciona que el cuerpo de Jesús resplandecía. Era blanco, tenía una luz muy brillante. Y al mismo tiempo, la experiencia que vivieron estos tres discípulos de Jesús fue el poder, no solamente ver eso, sino tener el privilegio de poder haber escuchado la voz de Dios. Cuando hace referencia a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, nosotros podemos ver cómo Pedro tuvo una experiencia, en primer lugar, en la Biblia, porque escudriñaba la Biblia. Pero al mismo tiempo, después, cuando estuvo con Jesús, tuvo también la oportunidad de poder escuchar con sus propios oídos la voz de Dios. Y eso considero yo que reafirmó aún mucho más la convicción de lo que ya creía, en que Jesús era el Cristo. Y pues realmente es una experiencia maravillosa que tuvo Pedro al poder escuchar estas palabras de Dios. ¿Adela? Estoy, bueno, de acuerdo con Álvaro, porque justamente al escuchar a Pedro, cuando Dios dijo que este es mi hijo amado en cual tengo complacencia, por eso él dice que no cree en fábulas ficticias, porque él mismo lo vivió. Estaba seguro de lo que había escuchado y reafirmó la fe, que, bueno, él ya creía en Dios, en Jesús. Pero al escuchar estas palabras provenientes del Dios, desde el cielo, entonces, por eso él dice, no cree en cosas ficticias, porque yo lo viví, yo estoy seguro de lo que escuché, no estoy loco. Yo lo escuché, yo lo viví y yo vi a Jesús en la transfiguración y también vi a Moisés y a Elías con él. Sí, es que Pedro tuvo un gran privilegio. Estuvo presente en momentos importantes en la vida de Cristo. Sí, claro. Definitivamente yo creo que Pedro fue alguien especial en la vida de Jesús. Jesús en muchas ocasiones como que lo llamó de cierta forma para que él pudiera contemplar realmente quién era él, quién era Jesús. Y bueno, la prueba está que al final de los días del ministerio de Jesús le encargó a Pedro la obra del ministerio de cuidar a las ovejas del pastor que es Cristo. De esta forma, Cristo demuestra que en lo particular sentía un afecto especial por el apóstol Pedro. Y bueno, Pedro fue bendecido, pero ahora nosotros somos aún más bendecidos porque aunque no podemos tener las mismas evidencias de fe que tuvo el apóstol Pedro, tanto oculares, presenciales, bueno, tenemos la palabra escrita, que es un registro amplio de todo lo que ocurrió. Bueno, y bueno, ¿qué más podemos pedir? Ahí está, ahí está todo. Amén. Y el texto que mencionaste, incluso segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la Biblia cumple cuatro funciones muy importantes a nosotros. Nos enseña, nos instruye, nos redargulle, nos corrige en justicia. ¡Qué maravilloso! Y me encanta porque en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre sea cabalmente preparado para toda buena obra. Y nosotros como cristianos, lastimosamente corremos el riesgo en nuestros días, que así como la iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros, que las doctrinas o la falsa doctrina, las falsas creencias que muchas personas quieren transmitirnos, pues corremos el riesgo de dejarnos llevar por fábulas ficticias. Pero nosotros ya sabemos en la Biblia que Jesús ya vino la primera vez, pero ahora estamos esperando su segunda venida. Al igual que estas personas, tenemos evidencia bíblica de la segunda venida de Cristo. ¿Qué promesas bíblicas hay que nos ayuden a afianzar nuestra fe en que Jesús vendrá por segunda vez? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Yo les comparto mi favorita. Apocalipsis 22. El versículo 12 dice, He a ti yo vengo pronto y mi alardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el versículo 20 añade, El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, Amén, si ven Señor Jesús. Amén. Realmente este texto es inspirador. Podemos ver como Juan anhelaba, dijo, Amén, si ven Señor Jesús, que sea ahora. Y en nuestra época podemos ver como las profecías se han cumplido, otras se están cumpliendo, unas están aún por cumplirse, pero sin embargo cercano está el día en el cual Cristo va a venir. Yo creo que debemos prepararnos. ¿Para qué? Para que esta recompensa de la cual habla el versículo 12 sea la vida eterna. Yo creo que eso es a lo cual todos aspiramos. Amén. Y creo que el fruto creativo de Dios es ese, que el hombre de Dios sea perfecto. Y necesitamos conocer las Sagradas Escrituras para que todo lo que dice con respecto al Mesías, todo lo que dice con respecto a la segunda venida de Cristo, podamos estar preparados. Y cuando de repente aparezca un falso maestro, alguien que quiera enseñarnos una doctrina diferente, con las Sagradas Escrituras podamos decir, yo creo esto. Adlai, ¿cuál es tu texto favorito? Que nos habla de la segunda venida. Cuando en la ascensión los discípulos se quedan tristes porque Jesús ha sido llevado al cielo, llegan unos ángeles y les dicen que porque están tristes, que del mismo modo en que Jesús ascendió, Él va a regresar a la tierra por segunda vez. Amén. ¿Y para ti? En el libro de Mateo hay todo un capítulo que habla acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. Y el capítulo 24 a mí me gusta mucho porque proféticamente da las señales que van a acontecer. Esas señales se tienen que cumplir. Y entonces, aunque no sabemos ni la hora, ni el día, ni la fecha, nosotros debemos estar preparados para ese momento. Y el versículo que mencionaba en Apocalipsis para mí también es como la culminación de ese libro, pero de una forma maravillosa que nos hace esa promesa. Dice, ciertamente vengo en breve, más rápido de lo que nosotros creemos. Entonces, el saber que lo está afirmando Jesús, que va a volver, yo creo que para mí es la promesa más motivadora y más cautivante que puedo tener. Amén. ¿Sabes? A mí me encanta mucho Juan 14, 1 al 3. No se turbo vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si bien es cierto, Pedro está animando a una iglesia, pero también nos está animando a nosotros. Lo que Pedro escribió a la iglesia también son consejos para nuestros días. Son consejos para que nosotros estemos preparados, para que estemos listos para defender la causa de la verdad. Y quiero ir concluyendo, dejando con ustedes lo que dice en 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 18, donde dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con conscupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Nosotros, la Biblia dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que esa luz admirable es su palabra. Y tenemos, como dijo Pedro, una palabra profética segura. Sí, segura que esto es la palabra de Dios. Y aunque han pasado los años, la Biblia dice, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y para usted, amigo, que está en su hogar, ¿cuán importante es la Sagrada Escritura? ¿Cuánto tiempo dedicamos para estudiar, para leer y para encontrarnos con nuestro Dios? Le invitamos para que nos siga visitando y sintonizando en este programa. ¡Gracias!